El amor lésbico es igual a la integral de la suma de la primera chica, chica una, chica, chica dos El aplasiano de la multiplicación de chica un por chica dos Menos la integral del cuadrado del rotacional de la multiplicación de chica un por chica dos Más la raíz cuadrada del producto de los valores absolutos de chica un y chica dos Multiplicado por la suma de los cuadrados de chica un y chica dos Multiplicado por elevado a la potencia de la multiplicación de chica un por chica dos Multiplicado por el coseno de chica un Multiplicado por elevado a la potencia de la multiplicación de chica un por chica dos Multiplicado por el coseno de chica un 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 Todo esto interiado respecto al mal lunes Multiplicado por el coseno de chica un Comenzuando por el coseno de chica un